La lluvia cae sobre la tierra, refrescando todo lo que crece en ella Iba llenando cada embalse de mi alma donde a punto estaba de secarse Pero no, el amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que flotodara con su lluvia de bendición El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que flotodara con su lluvia de bendición Se iba plantada junto a corrientes de agua Ese soy yo, mi hoja está verde a causa de su provisión Es su palabra que le da vitamina a mis raíces Bendiciendo a todo ser que en mi terreno pise Soy frutífero por la gracia del padre No permitiré que ningún hombre mi corteza taladre ni descuadre Poniendo sillas de escarnecedores Fuerte como un roble soy pa' fuera los taladores El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que flotodara con su lluvia de bendición El amor del creador no lo permitió Vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara Permitió que flotodara con su lluvia de bendición La zeta de los malos, perecerá el justo, florecerá en primavera, verano, otoño e invierno. Su fruto será agradable al paladar, no hay tormenta ni huracán que lo pueda derribar. Raíces profundas, incorrientes que confundan, con palabra que nutre y el fruto se fecunda. Amor, verdad, justicia, perdón, salvación, redención, libertad del alma, sanidad y restauración. Tiene los minerales que son esenciales, no te dejes engañar por la serpiente y sus males. Porque Jehová conoce el camino del justo, da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Tiene los minerales que son esenciales, no te dejes engañar por la serpiente y sus males. Porque Jehová conoce el camino del justo, da fruto en su tiempo y su hoja no cae. La lluvia cae sobre la tierra, refrescando todo lo que crece en ella Iba llenando cada embalse de mi alma, donde a punto estaba de secarse, pero no El amor del creador no lo permitió, vio mi estado desde el cielo y me libró No dejó que mi árbol se secara, permitió que flotodara con su lluvia de bendición Tierra fértil, Dani del León, Misterios Music Mi ánimo, yo delor, que mi árbol se secara, permitió que flotodara con su lluvia de bendición Música